La vida en la Tierra puede ser un asunto muy divertido y cuanto más avanzamos como raza humana, mental, física, espiritualmente o en los campos de la ciencia y la tecnología, hay algunas cosas que no podemos comprender completamente sin importar cuánto lo intentemos y por eso estamos aquí. A pesar de lo lejos que hemos llegado, no hay forma de que podamos negar que algunas cosas simplemente desafían toda lógica, incluso los expertos están perplejos por ello. Pasaremos de una migración de aves a las fiestas de las super ballenas, a los árboles de Ula Hoop o a unos increíbles ataúdes muy pequeños. Definitivamente querrán ver esto. Estos son 15 descubrimientos misteriosos que los científicos no pueden explicar. Número 15 Luces de terremotos ¿Sabían que durante un terremoto a veces aparecen luces extrañas en el cielo? Sí, eso es cierto. Y los observadores están comprensiblemente desconcertados y los científicos tampoco están seguros de lo que está sucediendo. Imágenes y vídeos han revelado un extraño fenómeno luminescente antes, durante y después del terremoto de 7.1 grados en la Ciudad de México a principios de septiembre de 2021. Como pueden imaginar, eso creó mucha confusión. Las teorías iban desde cambios climáticos repentinos hasta ovnis, pero nada de eso era real. Esta no es la primera vez que estas extrañas luces de terremotos han aparecido en nuestros cielos durante un gran temblor. La apariencia de las luces tiende a confundir a las personas ya que no se adhieren a ninguna forma ni color. Pueden ser bolas de luz, llamas, rayas brillantes en el cielo con tonos brillantes de azules, rojos, blancos, violetas y rosas. Pueden durar desde un segundo hasta varios minutos. Las luces de terremotos han tenido muchos nombres a lo largo de los años, incluidos rayos de hojas, rayos de bolas y serpentinas. El término científico es luminescencia o a veces trivoluminescencia. El primer registro de este fenómeno se remonta al 869 d.C. cuando un terremoto y el posterior tsunami devastaron Japón. Y desde estos, estas luces también han aparecido en otras partes del mundo, particularmente durante terremotos de grado 5 o más. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. La primera pregunta que se nos viene a la mente cuando vemos una imagen como esta es, ¿qué diablos es? La segunda pregunta sería, ¿qué haríamos si esto estuviera justo frente a nosotros? La verdad es que a veces una sorpresa como esta emergiendo de un arbusto justo frente a nosotros sería suficiente para hacernos correr inmediatamente en la otra dirección, no tomar una foto. Es incluso algo humano. Es posible que veamos una cara blanca vestida completamente de negro arrastrándose hacia el suelo. Esto nos está dando la ausencia de sentimientos que estamos tratando de evitar, pero si tuviéramos que adivinar qué es este misterio. Háganoslo saber lo que piensan en los comentarios a continuación y recuerden usar el hashtag discurso abierto cuando lo hagan. Número 14 El genio del bar de karaoke Jason Padgett pertenece a un pequeño grupo de personas con síndrome de Savant adquirido. ¿Han oído hablar de él? La afección ocurre cuando una persona normal desarrolla habilidades prodigiosas después de una lesión o una enfermedad grave, como habilidades musicales o artísticas notables, o hablar en un idioma extranjero sin ningún conocimiento previo de cómo hacerlo. Pero pocas personas han adquirido habilidades matemáticas, o al menos no así. En 2002, Jason fue asaltado violentamente fuera de un bar de karaoke, lo que lo dejó inconsciente. Pero cuando recuperó la salud funcional, su lesión en la cabeza hizo que de repente viera las matemáticas por todas partes. La estructura matemática de todo empezó a parecerle muy clara. Bastante loco, ¿verdad? Antes de su violento ataque, la única vez que trabajaba con números era contando las horas hasta que terminaba su turno en la mobilería de su padre. Desafortunadamente fue la tragedia lo que le hizo despertar su nuevo talento, pero ahora de repente poseía una capacidad de matemática sin precedente. Lo que lo ayudó a comprender el concepto de Pi, la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, de una manera muy fácil. Incluso las nubes, la luz del sol y el agua se veían completamente diferentes para Padgett, y el mundo esencialmente parecía un videojuego retro para él. Número 13 Huellas de gigante La conspiración de internet se ha vuelto loca después de que millones de personas subieran y vieran imágenes de esta extraña impresión. Esta enorme huella en Sudáfrica descubierta en la ladera de una colina ha provocado afirmaciones de que una raza de gigantes no descubierta alguna vez caminó por la tierra. Para aquellos que la conocen, la huella gigante es el lugar más sagrado de Sudáfrica con supuestamente 3.000 millones de años de antigüedad. Según la leyenda local, la huella es la del pie izquierdo de una mujer con la huella del pie derecho coincidente en Sri Lanka, la huella de Atenas. La huella de su pie se hizo mientras corría por un terreno abierto que estaba cubierto con cenizas de lava tibia, y así es como la huella llegó a ser de granito que ahora se muestra de manera tan prominente en la ladera de esta colina. Entonces, para ellos, las huellas fueron hechas por gigantes, que está escrito en la Biblia que hubo gigantes que una vez vagaron por nuestro planeta. Y suponen que si este gigante existiera, tendría aproximadamente 11 metros de altura y que su huella mediría aproximadamente 1.8 metros de largo. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de gigantes, muchos críticos han cuestionado esta teoría. Hace 3.000 millones de años había poco oxígeno en la atmósfera de la Tierra durante ese periodo de tiempo en cuestión, y ciertamente no son los niveles de oxígeno que se requieren para mantener vivos a un gigante. Supergrupos de ballenas jorobadas Se capturaron increíbles imágenes de drones de un supergrupo de ballenas jorobadas frente a la costa de Australia, lo que provocó un frenesí entre los científicos. El evento de alimentación masiva cerca de Nueva Gales del Sur fue el primero en la historia del país. Las ballenas jorobadas se alimentan en las aguas antárticas durante el verano y luego migran a las aguas del norte de Australia para alimentarse durante el invierno. Sin embargo, el frenesí de la alimentación masiva solo se ha visto una vez antes en el hemisferio sur, frente a la costa de Sudáfrica. La alimentación con redes de burbujas es cuando las ballenas hacen un círculo de burbujas alrededor de un banco de peces para atraparlos. Luego, una ballena emite una llamada de alimentación y las ballenas simultáneamente salen corriendo a la superficie con la boca abierta, alimentándose de los peces atrapados. Es uno de los pocos comportamientos de alimentación en la superficie en los que se sabe que participan las ballenas jorobadas. Durante esta temporada de alimentación se alimentan activamente hasta 22 horas al día para que puedan almacenar suficiente reserva de grasa para vivir durante su temporada de reproducción cuando no comen nada. Si a las jorobadas generalmente les gusta su privacidad, ¿por qué se divierten así? Los expertos no están seguros de eso, pero tienen algunas ideas. En primer lugar, las ballenas se están recuperando de una grave caída de su población. También podría ser que solían tener siempre grandes fiestas como estas, y es ahora finalmente cuando pueden volver a hacerlo. Número 11 El bocadillo misterioso de la India Porque este vendedor está cortando lo que parecería ser el tronco de un árbol en su carrito de comida. El núcleo es de color blanco cremoso y la piel de color marrón anaranjado y lo cortan horizontalmente en círculos con la precisión de un cirujano tan fino que se puede ver a través de la pieza. Es una raíz. Puede crecer un metro y medio de profundidad y pesar más de 270 kilos. Se llama Buchakara Gada en el sur de la India y Ramkan Mool en el norte. ¿Pero puede una raíz ser tan grande? Sí puede. Sin embargo, sigue siendo un misterio para los científicos ya que nadie puede averiguar qué planta la produce. Los botánicos se interesaron por esta sabrosa raíz en la década de 1980, después de intentarlo y no descubrir el origen de estos bocadillos casi finos como el papel cortados de estos turbérculos gigantes por los vendedores ambulantes. Pero ninguno de ellos estaba dispuesto a revelar la planta que la produce y lo que los hicieron dieron respuestas contradictorias. Algunos afirmaron que era una raíz, otro que era el tallo de una planta, pero la mayoría se negó a responder y cuando compran el bocadillo misterioso de la India generalmente viene sazonado con sal, chile en polvo y lima, o a veces con azúcar. Y aparentemente es crujiente, jugoso y refrescante. Se ha vendido como un refrigerio abundante en las esquinas de las calles de la India durante varias décadas. Los vendedores afirman que puede ser refrescante durante el verano y calmar tanto el hambre como la sed y proporciona todo tipo de alivio medicinal. Número 10 Ráfagas de radio Las ráfagas de radio rápidas son emisiones de ondas de radio de milisegundos de duración en el espacio y los astrónomos han podido rastrear algunas ráfagas de radio hasta sus galaxias de origen. Los científicos aún tienen que determinar la causa real de los destellos, pero las ráfagas cortas pueden producir un año de la producción total de energía de nuestro Sol. Esto habla de unas proporciones cósmicas. Los fenómenos energéticos son uno de los mayores misterios cósmicos en la actualidad y por lo general duran solo unos pocos milisegundos antes de desaparecerse para siempre. Desde que se observó la primer ráfaga en 2007, los astrónomos esperaban con ansias el día en que un instrumento de suficiente sensibilidad pudiera detectarlos con regularidad. Ese día ha llegado con la finalización de un radiotelescopio especializado. Desde que comenzó a funcionar, este observatorio ha ampliado enormemente el número de ráfagas detectadas. De hecho, según la investigación, un observatorio detectó un total de 1.652 explosiones independientes de una sola fuente de 47 días. Si bien algunas personas favorecen la idea de que los extraterrestres podrían ser la fuente de estas explosiones, los científicos se inclinan hacia los agujeros negros o las estrellas de neutrones hipermagnetizadas llamadas magnatares del tamaño de una ciudad con los campos magnéticos más fuertes que se puedan encontrar en el universo. Número 9 Monstruo de Tully De vez en cuando los científicos descubren fósiles que son tan extraños que desafían toda clasificación tanto por su cuerpo como por su diferencia con cualquier otro animal o planta viviente. El monstruo de Tully, un fósil de 300 millones de años descubierto en los lechos de fósiles de Mason Creek en Illinois, Estados Unidos, es una de esas criaturas. Los científicos ni siquiera han podido ponerse de acuerdo sobre si se trata de un vertebrado con columna vertebral como los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces, o si es un invertebrado sin columna vertebral como los insectos, crustáceos, pulpos y todos los demás animales. A primera vista Tully parece suficientemente una babosa. Pero donde cabría esperar que estuviera su boca, la criatura tiene un apéndice largo y delgado que termina en lo que parece ser un par de garras de agarre. Luego están sus ojos que sobresalen de su cuerpo en tallos. El plan corporal del monstruo de Tully es tan inusual en su totalidad que expandirá en gran medida la diversidad de cualquier grupo al que finalmente pertenezca cambiando la forma en que pensamos sobre este grupo de animales. El enigma de las verdaderas relaciones evolutivas de Tully se ha sumado a su popularidad y en última instancia lo ha llevado a convertirse en el fósil estatal de Illinois. La criatura que alguna vez vivió es de hecho una de las más extrañas jamás descubiertas. Sus ojos están al final de largos tallos delgados o barras rígidas como algo salido de una película de ciencia ficción. Número 8 El frente de neumonía Es posible que hayan escuchado el término frente de neumonía, pero ¿qué significa? En resumen, es un fenómeno denominado regionalmente que no encontrarán en los libros de texto de meteorología. Es un frente frío con aire mejorado gracias a las temperaturas frías en la superficie de un cuerpo de agua y generalmente ocurre a principios de la primavera. Por ejemplo, recientemente, a medida que avanzaba por el este de Wisconsin a través del noreste de Illinois provocó una caída en las temperaturas de al menos 16 grados centígrados en una hora por lo que hace mucho frío y todo sucedió realmente rápido. En el lago Michigan, las temperaturas pueden subir hasta los 26 grados centígrados y seguir subiendo fuera de la estación. La promesa de un verano temprano atrae a jardineros, ciclistas y amantes de la playa. Luego, la temperatura cae en picada y el invierno vuelve con fuerza. Parece la escena inicial de una película de terror. Es un fenómeno meteorológico poco común que es exclusivo de este rincón de los grandes lagos y que los científicos aún no comprenden del todo. El evento no tiene nada que ver con una neumonía real. Es una región entera que tiene un caso repentino de puros escalofríos y los grandes lagos son lo suficientemente grandes como para actuar como un mar interior, generando sus propios patrones climáticos, incluido el viento. Cualquiera que haya vivido junto a un océano ha experimentado una fuerte brisa marina, pero los frentes de neumonía son otra cosa completamente diferente. Número 7 Guijarros falsos Solo cuando los recogemos y sentimos lo livianos que son, nos damos cuenta de que no son piedras en lo absoluto, sino que son plásticos. Pero parecen guijarros falsos. A menudo se esconden a plena vista de todos, crujiendo debajo de los pies mientras la gente pasa caminando por las playas. Los limpiadores de basura los confunden con frecuencia porque se parecen a los de verdad y eso es un problema. Los ambientalistas dicen que esta forma más nueva y curiosa de contaminar plástica podría ingresar en las cadenas alimentarias a medida que se descomponen en microplásticos. Conocidas como piroclásticos, se cree que estas piedras se forman cuando se funden o se queman piezas de plástico y se arrojan al mar donde se desgastan lentamente de color gris y liso mientras flotan en largos viajes por el océano. Usando espectroscopía infrarroja y de rayos X, los investigadores descubrieron que estaban compuestos de polietileno y polipropileno, dos de las formas más comunes del plástico. Otros análisis mostraron que contenía plomo y por lo general cromo, lo cual no es nada bueno y todos se sorprenden de lo bien que se mezclaron los plásticos con su entorno. Si bien la idea de que las playas se vuelvan artificiales suena fantasiosa, algunas personas se preocupan por el impacto a lo largo del tiempo que puede aparecer si las piedras de plástico continúan moviéndose hacia las costas. Número 6 El árbol de Ula Hoop Si un árbol se corta o se cae, pueden contar los anillos en el tocón para saber cuántos años tiene, pero hay un tipo diferente de anillo en un árbol fuera de la pequeña comunidad de Amber en Iowa, los Ula Hoops. Aparentemente una tormenta atravesó el área en 2015 y dos aros de Ula terminaron en el árbol. Los lugareños no están seguros de si alguien los colocó allí o si la madre naturaleza tuvo un gran sentido del humor ese día, pero ahora ciertamente hay más de dos Ula Hoops allí. De vez en cuando algunos de los aros de Ula se caen y se agregan más todo el tiempo, es todo un espectáculo para la vista. Es un misterio quién fue el que comenzó a adornar el árbol con los juguetes o por qué, pero la tradición ha extendido sus raíces cada vez más a través de Iowa a medida que más personas vinieron a buscar el árbol, algunos incluso agregando sus propios aros de Ula. Una mujer de la localidad coloca de vez en cuando rocas con una imagen del árbol de Ula Hoops pintado en el tronco, un regalo para quienes lo encuentran. Desafortunadamente el árbol de Ula Hoops ahora vive solo en los recuerdos ya que el propietario lo quitó después de que surgieron preocupaciones sobre el riesgo de que las ramas caídas dañan a los visitantes o a la propiedad. Número 5 Migración de aves El misterio de cómo las aves migran largas distancias por tierra y mar siempre ha atrapado a los expertos en animales, pero parece que estamos un paso más cerca de resolverlo. Al estudiar los petirrojos, los científicos han encontrado pistas sobre cómo estas aves perciben el campo magnético de la Tierra. Del mismo modo que podrían utilizar una brújula magnética para encontrar el norte o el sur, se cree que las aves tienen una brújula incorporada en su cuerpo. Genial, ¿eh? Una sustancia química en el ojo que es sensible al magnetismo podría ser una prueba de esta teoría según un nuevo estudio. Podría ser que las aves puedan ver el campo magnético de la Tierra. Los científicos pueden haber identificado la molécula que permite a los pequeños pájaros cantores migratorios detectar el campo magnético y usar esa información para ayudarse a navegar mientras migran miles de kilómetros. Un contendiente químico es de una molécula en la retina del ojo conocida como criptocromo. Descubrieron que tenía la capacidad de formar pares radicales que tenía una alta sensibilidad magnética. Un radical es un átomo o molécula altamente reactivo químicamente. Entonces, en teoría, si estas reacciones químicas altamente especializadas pudieran brindarle al ave información sobre la dirección del campo magnético de la Tierra, podemos decir que estas aves son básicamente brújulas magnéticas. Número 4 El código irrompible Imagínense caminar junto a un pergamino de 3.6 metros de alto cubierto de extraños símbolos similares a letras todos los días durante años y preguntarse qué diablo significa en realidad. Eso es probablemente lo que sienten las personas que pasan regularmente por la infame escultura de criptos en el patio de la sede de la CIA en Langley, Virginia. La escultura criptos ideada por el artista Jim Sanborn ha existido durante casi tres décadas y sin embargo nadie ha descubierto lo que dice el mensaje completo y mucho menos han descifrado el acertijo subyacente. Bastante raro, ¿verdad? Pero también es algo frustrante para algunos y recientemente para celebrar los 30 años del pergamino de cobre el artista dio a conocer una tercera y última pista para ayudar a los aficionados a descubrir lo que dice el pasaje, restante de 97 caracteres sin resolver. Pero Sanborn dice que descifrar esta frase no lo llevará exactamente una victoria rápida, realmente solo el final del primer paso. Es una frase de 97 caracteres y esa frase en sí misma es un acertijo. En cuanto a la pista en sí, es una palabra, noreste. Gracias a dos pistas anteriores del artista en 2010 y 2014 los primeros tres pasajes han sido resueltos por un informático, pero la parte final de 97 caracteres aún elude a los expertos. Se considera uno de los códigos sin resolver más famosos del mundo. Número 3 Misteriosos ataúdes diminutos En 1836, un grupo de niños hizo un descubrimiento inquietante mientras cazaba conejos en la heladera de Arthur's Seed en Edimburgo. Escondido en una hendidura en una roca, encontraron ataúdes en miniatura, cada uno con un diminuto cadáver tallado. Estaban deambulando por un pico rocoso conocido como Arthur's Seed en Edimburgo, Escocia, cuando su atención fue captada por una pequeña cueva cuya entrada estaba cuidadosamente cubierta con trozos de pizarra. Después de retirar las cruzas de piedra, los niños encontraron 17 ataúdes, cada uno de aproximadamente 9.3 centímetros de largo dispuestos en tres niveles, dos filas de ocho y un ataúd solitario al comienzo de una tercera fila. Dentro de cada uno había un pequeño muñeco de madera con la cara tallada con los ojos muy abiertos vestidos con ropas sencillas de algodón. La cuestión de quién talló las figuras y los ataúdes y por qué ha sido un misterio desde entonces. ¿Brujería? ¿Un ritual pagano? ¿O un extraño memorial? Desde el principio, las teorías giraron en torno al descubrimiento de los llamados ataúdes de hadas. Algunos dicen que los ataúdes podrían estar relacionados con una antigua costumbre de prevalencia en esta región de enterrar a amigos difuntos que habían muerto en una tierra lejana o posiblemente marineros perdidos en el mar. Sin embargo, otros creen que los 17 ataúdes encontrados en la cueva coinciden con el número de muertes de una famosa ola de asesinatos en esa misma época. Número 2 La Mari Celeste Este es uno de los barcos más famosos de toda la historia. El Mari Celeste era un bergatín mercante estadounidense descubierto a la deriva y desierto en el océano Atlántico frente a las Islas Azores el 4 de diciembre de 1872. La última entrada en el diario del barco estaba fechada 10 días antes cuando había salido de la ciudad de Nueva York. A bordo estaban el capitán del barco, Benjamin S. Briggs, su esposa y su hija de dos años junto con ocho miembros de la tripulación. Menos de un mes después, un barco británico que pasaba por allí, llamado De Gratia, avistó el barco a toda vela sin señales del capitán, su familia o la tripulación. Aparte de varios metros de agua y un bote salvavidas perdido, el barco no sufrió daños y estaba cargado con suministros para seis meses. Porque un capitán experimentado como Briggs y sus marineros abandonarían un barco perfectamente sano. Las teorías a lo largo de los años han ido desde un motín y un ataque pirata hasta un monstruo marino, mientras que algunas personas propusieron una explosión causada por los humos de los 1.700 barriles de alcohol crudo que se encontraban en la bodega del barco. Una investigación más de un siglo después sugirió un escenario en el que un cronómetro defectuoso, mares agitados y una bomba a bordo obstruida podrían haber llevado a Briggs, su familia y su tripulación a abandonar el barco. Número 1 Colinas de Chocolate Con algunas de hasta 120 metros de altura, hay más de mil de estas colinas repartidas en un área de casi 52 kilómetros cuadrados. Estas colinas redondas y distintivas de Filipinas, generalmente cubiertas de pasto verde, se secan y adquieren un color marrón durante la estación seca y por eso reciben el nombre de Colinas de Chocolate. Sin embargo, su formación sigue siendo un misterio, incluso los geólogos no han podido llegar a un consenso en cuanto a la formación de este fenómeno natural. Una teoría geológica comúnmente aceptada es que los terrones de tierra se formaron como resultado de la piedra caliza marina, que descansa sobre una base de arcilla que es impenetrable y que se ha desgastado durante miles de años. Esto da como resultado un paisaje majestuoso que podría hacer pensar que está hecho por el hombre. Según las leyendas, las colinas surgieron porque dos gigantes enfrentados se arrojaron rocas, cantos rodados y arena entre sí. Otra leyenda afirma que lo que realmente sucedió fue que un gigante con el corazón roto lloró muchas lágrimas que llevaron a la formación de esta colina de piedra caliza. Cualquiera sea el caso, las colinas de chocolate fueron declaradas Monumento Geológico Nacional en 1988 y con razón. A menudo apodada la octava maravilla del mundo, las colinas de chocolate de Filipinas parecen un campo gigante de Hershey. Aquí tenemos una prueba de que ni siquiera la ciencia puede llegar al fondo de todo. Algunos misterios son demasiado difíciles de comprender, pero eso no impedirá que lo intentemos. Denle like al video, suscríbanse al canal y compartan este contenido con todos sus amigos. Hay más videos en camino.